Para ti Son tus ojos, tu sonrisa, tu mirada y tu pelo Eso es todo lo que yo quiero Yo viajando por tus curvas peligrosas y sin freno Puro veneno Pégate mi amor, aunque haces daño Lo peor es que tu adiós, mi corazón daño Daño, daño Mi corazón daño Pégate mi amor, aunque haces daño Lo peor es que tu adiós, mi corazón daño Daño, daño Mi corazón daño Y ven, pégate, pégate Aunque esto duela por última vez Lo que yo quiero es tocar tu piel Y aunque las cosas no funcionen Llegará a alguien que alegre mi corazón Que me enseñe y me muestre que es el amor De cuerpo y alma fiel puesta pa' mi sin condición Amor verdadero Amor del sincero Pégate mi amor, aunque haces daño Lo peor es que tu adiós, mi corazón daño Daño, daño Mi corazón daño Pégate mi amor, aunque haces daño Lo peor es que tu adiós, mi corazón daño Daño, daño Mi corazón daño Son tus ojos, tu sonrisa, tu mirada y tu pelo Eso es todo lo que yo quiero Yo viajando por tus curvas peligrosa y sin freno Puro veneno Aunque ya no estés aquí Yo sigo pensando en ti Aló ¿Qué más, parcero? ¿Cómo vamos? No, yo no voy a salir hoy Salgan ustedes Sí, yo sé bien Ella ya no me importa, entiendan Simplemente no quiero salir Ágala, pasa bien por mí Recordando ese momento Qué delicioso tu cuerpo yo descubrí Oh, oh, oh Y ven, pégate, pégate Aunque esto duela por última vez Lo que yo quiero es tocar tu piel Y aunque las cosas no funcionen Llegará alguien que alegre mi corazón Que me enseñe y me muestre que es el amor De cuerpo y alma fiel puesta pa' mí sin condición Amor verdadero Amor del sincero Déjate mi amor Aunque haces daño Lo peor es que tu adiós Mi corazón daño Daño, daño Mi corazón daño Pégate mi amor Aunque haces daño Lo peor es que tu adiós Mi corazón daño Daño, daño Mi corazón daño Y ven, pégate, pégate Y ven, pégate, pégate Y ven, pégate, pégate Tu inkboy Camilo Rodríguez Nitro Studying House Nitro Studying House